Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfín José y esto es Wil Deportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos El prospecto dominicano, que en el futuro podría ser la competencia de Vladimir Guerrero Jr. como jorronero, a continuación Antes de comenzar a ver este video, quiero saludar a JS, un fiel seguidor de nosotros, saludos JS En las últimas temporadas de MLB, los azulejos de Toronto se han caracterizado por conectar cuadrangulares al por mayor Ahora mismo, su principal figura es el primera base dominicano, Vladimir Guerrero Jr., quien en el torneo pasado fue junto a Salvador Pérez de los Reyes de Kansas City El máximo jorronero del torneo, con 48 cada uno Aunque en lo que va de actual campaña, Vladdy Guerrero Jr. no ha estado tan descomunal como el año pasado Se cree que tarde o temprano despertará y su poder regresará Mientras tanto, los Blue Jays presumen que en sus granjas de ligas menores, otro dominicano se ha destacado por conectar bambinazos del largo alcance Inclusive, es proyectado para ser un gran jorronero en el futuro cuando se ha subido a grandes ligas Hablamos del prospecto número 2 de la organización de los azulejos de Toronto El originario de Santo Domingo, República Dominicana, Orelvis Martínez Cuyo pelotero puede desempeñarse como parador corto y en la tercera base A nivel general, es el prospecto número 34 en MLB Podríamos hablar de la fuerza y la velocidad del dominicano de 20 años Pero es más fácil enseñar los números El infielder de los azulejos de Toronto lideró a todos los adolescentes en la liga menores Con 28 jorrones en 98 juegos entre clase A y clase A fuerte el año pasado Comenzó este año 2022 en AA y no ha tenido problemas en trasladar su poder a ese nivel El originario de Santo Domingo, lleva 12 cuadrangulares y era segundo en slugging con 545 al momento de este video Recordemos que Orelvis Martínez filmó en el año 2018 por un bono de 3.5 millones de dólares Y en el 2019 jugó su primera temporada como profesional en el nivel de Rookie Donde había acción en 40 partidos y tuvo un promedio de 275 con 7 jorrones, 5 triples, 8 dobles, 39 hits Y un OVP de 352 con un slugging de 549 y un OPS de 901 En el año 2020 no vio acción debido a la pandemia del COVID-19 Pero en el año 2022 jugó a nivel de clase A y clase A fuerte Donde vio acción en 98 partidos y tuvo un récord combinado y un promedio de 261 Con 28 jorrones, 87 carreras impulsadas, 2 triples, 26 dobles, 103 hits y un OVP de 345 Un slugging de 549 y un OPS de 894 Este año 2022 al momento de este video en 34 partidos Tiene un promedio de 224 con 12 jorrones, 26 carreras impulsadas, 4 dobles, 28 hits y un OVP de 302 Un slugging de 544 y un OPS de 846 Bueno mi gente y esto ha sido todo por hoy Si te gustó este video no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Yo soy Wilfin José y esto fue Wil Deportes